¡Adiós señores chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Comadres, agárrense, porque hoy va a haber video, uff, hasta para llevar Como siempre te digo en cada video, suscríbete al canal, activa las notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales y ve los comerciales de este video Pues resulta comadres que allá en Corea del Sur, el K-Pop está pasando factura y esto ha centrado la atención del público en las agencias que se encargan del manejo de sus artistas de K-Pop Y últimamente muchas agencias, WG Entertainment, se han visto envueltas en una serie de escándalos Ahora, esta semana, T.S. en Chichemen, que es una agencia de K-Pop, también se vio envuelta en una serie de acusaciones con tres de sus idols que ellos manejaban El tema es un desmadre, comadres, no les voy a mentir, está bien enredado y les voy a dar como lo más general Hace 10 años, empezaron a manejar a un rapero que se llama Sleepy Este hombre no era conocido, este hombre no tenía público, pero la agencia le invirtió dinerito, le invirtió trabajo Lo patrocinó y estuvo lanzando su música y el hombre empezó a ganar popularidad Pero hace algunos meses atrás, Sleepy dijo que ya, estaba harta, así que se fueron a un pleito legal Este pedo con Sleepy ya tiene bastante tiempo, pero han estado en una disputa legal entre la agencia y él Porque la agencia quiere que le pague dinero, o sea que él no recibía ningún beneficio de todas las promociones que estaba haciendo Es que durante 10 años, según Sleepy, él no había cobrado nada, o sea que la agencia no le había pagado ni un quinto Por todo el trabajo que él había hecho Luego de eso, sale T.S. Entertainment a decir, a ver, si te estuvimos pagando Te cubrieron todas las deudas que adquirimos como agencia cuando empezamos con tu lanzamiento Te hicimos un préstamo y obviamente la agencia tenía que cubrir todos esos costos Y después de quitar esos costos y esas deudas que él había adquirido con la agencia El restante eran las ganancias de él, pero aparentemente pues no quedaba mucho Por eso el hombre no recibía nada Obviamente el público coreano ya dio su opinión acerca de esto Y en gran parte el público coreano ha apoyado a Sleepy Ah, porque agárrense, la comadre Sleepy declaró en una de las publicaciones que hizo Todo este pedo de la demanda de la agencia lo comenzó la agencia hace algunos meses atrás supuestamente Porque él había aceptado hacer unas promociones de ropa que le mandaron a través de sus redes sociales Y esto la agencia lo había tomado pues como actividades que él había hecho de publicidad Y entonces le querían cobrar y que había violado el contrato Luego volvió a salir la agencia a decir que realmente ese no era el motivo por el cual empezó el pleito hace tiempo Ah, pero comadre, si creyeron que esto era todo con esta agencia, no es así Pues resulta que durante esta semana también se informó que dos de las integrantes de Sonamok Durante el mes de mayo le habían enviado un documento a TSM Entertainment Para que terminaran su contrato exclusivo que tenían con ellos Ellos no estaban contentas y entraron también en un pleito legal con su agencia Lo que dijo la agencia en aquel momento es que iba a tomar acciones legales en contra de ellas dos Para que pagaran por todos los daños que hicieron Durante la primer mitad de este 2019 se anunció que estas dos integrantes de Sonamok Estarían dejando el grupo Y durante ese tiempo también la agencia anunció que Sonamok estaría regresando solamente con 5 integrantes Pero que además harían pagar a estas dos integrantes por todo el daño que le causaron Tanto a la agencia como a la imagen del grupo y como a las otras integrantes que se quedaron dentro de Sonamok Lo que se reveló esta semana es que estas dos integrantes ya habían enviado un documento Durante el mes de mayo a TSM Entertainment para que las comadres de esta agencia ya estuvieran prevenidas También reveló el encargado legal de las dos integrantes que están esperando la resolución por parte de TSM Entertainment Pero que si durante las próximas semanas no hay una postura oficial de la agencia Van a tener que proceder con acciones legales más severas Para acabar la de rematar comadres como si a la agencia no le estuviera yendo nada mal Salió el Ministerio de Empleo y Trabajo de Corea del Sur A decir que pues si, que la comadre de TSM Entertainment, o sea la agencia Ya tenía antecedentes de no haber pagado honorarios De no haber pagado su salario a ex trabajadores Por otro lado esta semana uno de los duetos más importantes de Corea del Sur Que se llama Akmu o anteriormente Adokan Musican Esta bien raro su nombre anterior que tenían, no lo puedo pronunciar Bueno este dueto es un chico y una chica Y se habían mantenido alejados de los reflectores como dueto Porque el chico se había ido a cumplir con su servicio militar obligatorio Ya ven que las comadres coreanas se retiran dos años Bueno pues resulta que durante el mes de mayo el terminó su servicio militar Y no habían sacado música nueva hasta hace un par de días atrás El 25 de septiembre lanzaron su tercer álbum completo llamado Sailing Y el tema principal de promoción ya se colocó dentro de los primeros lugares En 7 de las listas más importantes de ventas allá en Corea del Sur En los últimos días han estado dando una serie de entrevistas Donde la principal pregunta ha sido Que opinan acerca de todo lo que está pasando con YG Entertainment Porque para los que no sepan Akmu pertenece a YG Entertainment Las comadres de Akmu han sido muy propias en contestar esta pregunta Y que ellos entienden todas las preocupaciones que tienen sus fans Pero básicamente que a ellos no les afecta tanto eso Porque ellos siguen siendo libres a la hora de crear sus álbumes La agencia poco tiene que ver con la parte creativa de producción Que lo único que hace la agencia es pues básicamente darles el dinero para producir Y encargarse de toda la logística de los lanzamientos Pero la parte creativa sigue siendo totalmente de ellos Por eso es que ellos no se ven tan afectados En palabras bonitas dijeron que básicamente a ellos les da igual Que ellos van a seguir trabajando y disfrutando de todo el éxito que tienen A pesar de todo lo que le está pasando a YG Entertainment Por otro lado hermanas Hay nuevas actualizaciones acerca del escándalo de divorcio de Aye Hyun y Ko Hye Sun Recuerdan que en unos videos atrás les dije que Aye Hyun estaría tomando acciones legales E iba a presentar una demanda de divorcio al tribunal de lo familiar ahí en Seúl Aye Hyun ya lo hizo Y ahora la comadre Ko Hye Sun a través de sus abogados Dio una declaración oficial en la que dijo que pues Ella ya está preparada Básicamente está preparada para ir a pelear Ante los tribunales y que ella también va a poner una contrademanda en contra de Aye Hyun Y que va a presentar todas las pruebas por las que supuestamente Aye Hyun faltó el respeto al matrimonio O sea la comadre Ko Hye Sun sigue diciendo Que el culpable de que el matrimonio se termine es Aye Hyun Y que va a presentar todas las pruebas que ella tiene Incluidas la fotografía que decía que tenía donde se ve a Aye Hyun en un hotel Con una chica, con una exnovia Sepa Dios que es Sus abogados dijeron que ellos ya están preparando la contrademanda Y que Ko Hye Sun ya está preparada para también enfrentarse a Aye Hyun Comadre les dije que esto iba a pasar Yo les dije que este divorcio no iba a ser sencillo Y que íbamos a tener tema para mucho tiempo Porque seguramente se avecinan más cosas Dios quiera y no Ahora si a esperar la información que salga A ver que dicen cada una de las comadres Yo ya les dije ni de uno ni de otro Las comadres que se peleen allá Y nosotras nada más aquí sentaditas Viéndolas como se agarran del chongo Hablando de Ko Hye Sun Esta semana la comadre reveló que tiene preparada una nueva canción Y que la va a estar revelando en estos próximos días Porque a través de su Instagram Después de que salió del hospital Dijo que tiene una canción que ha estado preparando Desde hace mucho tiempo Y que es momento de que el mundo la conozca Espero Le estoy rogando al Dios coreano De que no vaya a ser una canción de indirectas Híjole Es que nos podemos esperar ya todos Y ya se pelearon en Instagram Pero creo que también es una muy buena oportunidad Para ver la respuesta del público coreano Y comadre Ko Hye Sun Te digo Checate las listas y los comentarios De tu nueva canción que vas a lanzar Y vele midiendo el agua a los tamales Como decimos aquí en México Porque si ves Que el público ya no empieza a apoyar esta nueva canción Híjole Preocúpate Con el recibimiento de esta canción que vas a lanzar Te vas a dar cuenta de que lado está el público coreano Porque comadre O sea Nosotras en el extranjero Podemos estar de tu lado Del lado de Ayehyun Del que tú quieras Pero sigues siendo coreana Y tu principal público es el coreano Yo así entraría un poquito en mucho pánico Por otro lado Pasando a otro tema Que ya no me emociona tanto Mnet Que es la encargada de producir Y de organizar Los Mamas cada año Ya reveló Que este año Solamente va a ser una sede De Los Mamas Y es que si recordamos Desde el 2017 Y 2018 La sede de Los Mamas Han tenido tres fechas de celebración Pero ahora este año Pues yo creo que A las comadres de Mnet Ya no les alcanzó el dinero Pues quién sabe qué pasó ahí Pero este año Regresan al formato anterior De Los Mamas Y solamente va a haber Una ceremonia de premiación Que se va a llevar a cabo En Japón El día 24 de septiembre Las comadres de Mnet Anunciaron que El Nagoya-Dom Va a ser La sede de Los Mamas De este 2019 Y la fecha de realización Va a ser el 4 de diciembre Se desató Una serie De controversia En el público coreano Que tiene que ver Con la tensión Que existe entre Japón Y Corea del Sur Recuerden que Están pasando por una guerra comercial Bastante tensa Y ahorita no es el mejor momento Y muchos coreanos Están quejando De que El género De mayor exposición De Los Mamas Es el K-Pop Y por qué A pesar de que La promotora Y la productora De esta ceremonia Es una empresa coreana ¿Por qué se tienen que hacer Fuera de Corea? Y es un tema Que ha venido Desde hace muchos años atrás Pero actualmente Cobró más fuerza Por este tema Que existe Entre estos dos países Los representantes De Mnet Dijeron Que la música Es para unir al mundo Que la música Es un arte Y que no tiene que importar La política En la ceremonia De Los Mamas Y pues a ver Cómo le va Porque seguramente Muchas agencias No van a mandar A sus artistas Por este pedo De que se va a realizar En Japón Y no se van a arriesgar A que el público coreano Les cancele el evento Les cancele el grupo Y ya no los apoye más Recordemos que Las coreanas Furiosas No se van a arriesgar A meterse en un escándalo A manchar su imagen Por una ceremonia Y ya para terminar Con este video El día 26 de septiembre Shawn Mendes Este cantante canadiense Que está haciendo tendencia Hizo su concierto Allá en Seúl En Corea del Sur Y las comadres De Blackpink La Jenny La Giso Y la Lisa Se fueron A conocerlo Se tomaron la foto La postearon en Instagram Se vieron muy contentas La Rose no estaba Porque la Rose Anda en París Para la semana de la moda Todavía tengo Uno, dos, tres Cuatro temas Que ya no me dio tiempo Meter en este video Pero váyanse a mi Instagram En mis historias Se las voy a estar dejando Y pues nada chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye